Música Música ¡Hey! ¡Han visto sociedad! ¡Han visto sociedad! ¡Hue puta! Siempre hasta el final Con los pelos en punta Con orrea en mis botas Lo de allá insaciable Contra todo hoy ¡Hue puta! ¡Hue puta! Somos lo que somos, pero eso es todo, y en este sistema somos nuestra derecha, para nada, nosotros somos chulas con los, y para nuestra familia somos chulas con la derecha, nuestra izquierda, todos aquí no saben, politico de mierda, que sufren la tía, a nuestra nuestra sala, cuando reglas haciendo su la vida, tengo la fuerza, el general, y hoy hay cosas, descansar, la historia insaciable contra el tabodio, la historia insaciable contra el sistema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí no se le contra el sistema Hasta el final hijueputa, como todos esos parceros Ese tema ha dedicado a todos esos muertos El remoto del 99 ¡Con todo acabo! ¡Con todo acabo! El remoto del 99 ¡Con todo acabo! El remoto del 99 ¡Con todo acabo! ¡Con todo acabo! ¡Con todo acabo! El remoto del 99 ¡Con almería destruyó! ¡Ya! ¡Todo el zapato ha sucedido! ¡Todo lo que pasa! ¡Todo se ha destruido! ¡Con todo acabo! ¡Con todo acabo! ¡A todo acabo! ¡Se remoto! ¡Se remoto! ¡Se remoto! No lo he dado la cifras eran del orden, derrotó, 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 derrotó. ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡Suscríbete al canal! 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 Qué mundo que son, no me pueden ir, estos shockos seen, no quería no me dejan de joder Tindo de perro a la que vivo yo, tázanos de los aletones por el Musico ¡Ey! ¡Con este tema no me va a esperar!